El pasaje que hemos comentado este domingo, de Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, sigo siempre la versión del Códice de Reza, empieza con una interpelación de Jesús. ¿Qué os parece? Dos hijos tenía un nombre, la palabra de los dos hijos. ¿Pero dónde la situamos esta parábola? Aquí no dice nada. Además, el texto precedente no lo hemos leído el domingo pasado, ni lo leeremos. Y es curioso, yo considero que es el más importante de todos los que vendrán después, porque aquí hay una serie de textos, de pasajes, de parábolas, etc., que iremos leyendo cada domingo, que todos dependen de este momento. Jesús se encuentra en el templo enseñando, tanto quiere decir que se ha sentado, y ha acudido a mucha gente a escucharle. Y de repente se presentan los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que son las dos partes, diríamos, la parte religiosa y la parte más bien política, y le preguntan así a Bocajarro, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué ha pasado aquí? Esto no nos lo hemos saltado. O sea, sí, hemos hablado de lo que llaman la purificación del templo, pero ¿por qué no hemos leído todo esto? Y es interesantísimo. Si no, no entenderemos todo lo que viene después. Por esto yo insisto en este momento. Empieza. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. ¿A quiénes está hablando? Pues a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que le están recriminando y pidiéndole que les diga con qué autoridad actúa así. ¿Qué ha hecho? ¿Ha limpiado el templo? La palabra purificada no me acaba de gustar, pero vaya. Y ahora está enseñando. Entonces ahora ya sabemos dónde colocar la parábola. Pero es que estos, para cajarlo, le han puesto una trampa. Dinos con qué autoridad actúa así. Y Jesús lo tiene difícil de responder. Y les ponen una contrapregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Si me respondéis a esta pregunta, también yo os diré con qué autoridad actúa. O sea, ahora es él que los está poniendo en una situación de difícil. Si dicen que es de Dios, nos dirá. Entonces, ¿por qué no lo habéis escuchado, Juan Bautista? Si dicen que es de los hombres, la gente se va a sublevar. Porque consideran que Juan es un profeta. Y están presentes ahí. Y responden así las buenas. No lo sabemos si se hacen los ignorantes. Y Jesús responde igualmente en el mismo tono. Tampoco yo os voy a decir con qué autoridad actúo. Y ahora vienen toda esta serie de parábolas y de situaciones que iremos desgranando durante varios domingos. La primera, la de hoy, es la parábola de los dos hijos. Dos hijos tenía un hombre. Acercándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Él respondió, no quiero. Pero más tarde, se arrepintió y fue a la viña. Acercándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió diciendo, yo, señor, voy enseguida. Y no fue. ¿Cuál de estos dos, les pregunta, hizo la voluntad del padre? Le responden, el último. Perdón, pero esta es la versión normal. Yo tengo, he hecho en tres columnas, las tres versiones que podríamos distinguir aquí, que no los voy a leer, que sería demasiado pesado. Según el Códice de Beza, esta es la versión del Códice de Beza. La versión que nos dan como buena es la del Códice de Beza. El Códice de Beza sinaitico, en este caso, el manuscrito sinaitico. Y la del Vaticano lo han relegado, en este caso, en la tercera posición. Y la respuesta es muy distinta de uno a otro. En el caso presente, en el Códice de Beza, dice, el último. El último sería aquel que dijo, señor, voy allí enseguida, y no fue. Pero este, o sea, en el momento es positivo, porque dijo que sí, no. Pero eso lo hizo, ¿eh? Es la crítica. De la situación del judeísmo en el tiempo de Jesús. Lo pone así. En cambio, el primer hijo, que sería el hijo mayor, representaría a las, entre las treinta naciones, las sesenta y nueve, si sacamos la de Israel. Y estos le dijeron, así por las buenas, no quiero. Y después se repensaron y fueron. Bien, es una parábola difícil de interpretar, precisamente porque hay tres versiones. Pero aquí no se trata de ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Aquí lo que queda claro, según el Códice de Beza, que es el que yo me gusta de seguir, porque es muy coherente, diciendo el último, los judíos, el hijo menor, reconocen que sí, que aceptaron la Torah, que aceptaron la ley, pero que no han sido fieles. Yo, Señor, voy enseguida. Pero al final no fueron. Por tanto, este no ha hecho la voluntad del Padre. Habría muchas cosas que decir en este caso. Pero creo que ya expresa algo de lo que Mateos nos quiere informar. Y Jesús ahora responde, en verdad os digo que los recaudadores de tributos y a las prostitutas os toman la delantera en el reino de Dios. Es fuerte. O sea, lo más tirado del pueblo de Dios, que no forma parte ni siquiera del pueblo de Dios. Los recaudadores de tributos, ¿por qué lo hacen a favor de los romanos? Las prostitutas, ya lo veis, ¿no? Son muy mal consideradas. Porque vino Juan hasta vosotros por el camino de la justicia. La palabra justicia para un judío es esencial. El justo por excelencia es el que hace la voluntad de Dios. Vino y no creísteis en él. Mientras que los recaudadores y las prostitutas creyeron en él. Vosotros, sin embargo, al verlo, ¿acaso os habéis arrepentido más tarde hasta creer en él? La pregunta queda en el aire. Le han dado una respuesta porque han cambiado el texto. Y en vez de esta pregunta que tiene el Códice Beza, leen. ¿Vosotros, sin embargo, al verlo, ni tan solo os habéis arrepentido más tarde hasta creer en él? O sea, con la negación. Cosa que el Códice Beza no hay constancia, el Códice Beza es esta negación. Quedando la frase en forma de pregunta. Vosotros, sin embargo, al verlo, ¿acaso os habéis arrepentido más tarde hasta creer en él? Queda en el aire. Gracias.